A ver, explícame eso de vuelta, despacito, tranquila. Cuando muere Julia, Chari es internada, decís. Al poco tiempo... Cuando muere Julia sí fueron... Vivían... Y todos con ellas también. Pero Chari fue internada más de una vez. Vos recién me estabas explicando. Bueno, después sí fue internada. Por eso te digo. Vos recién me estabas explicando que Susi vivía a seis cuadras y que el seguro y todas las cosas para cobrar dinero, Charito se las dejó a Susana. Sí. Me dejó el seguro de vida, todo de... Entonces me estás dando la razón a mí. Charito, estando en Río de Janeiro, estaba cansada de que le saque plata a tu hijo, se quería ir de ahí, se fue para lo de Susi. La... No, no se fue a lo de Susi. No estuvo viviendo con Susi. No, tampoco. Bueno, estuvo viviendo a seis cuadras de lo de Susi. A seis cuadras de lo de Susi. Entonces sí, Charito, me quería ver. Y no quería estar con Ricardo, con tu hijo Ricardo y con Gonzalo. Pero cuando vos me llamaste, me llamaste ya estando ya muerta. Cuando fallece, Julia Charito está viviendo acá. Sí, pero eso es muy anterior a... Eso es muy anterior. Es muy anterior a ese periodo. El fallecimiento de Julia. Julia muere como 13 años antes que Charito. Mira, cuando fallece, Julia Charito está viviendo acá. De aquí se va a vivir a una casa... No, se va a vivir a una casa que no era la de esta todavía. Era de un amigo de un almacenero, qué sé yo. Ella estuvo viviendo en Riobamba. Perdóname. Ella estuvo viviendo en Riobamba. Acá en calle Riobamba. Casi Córdoba. Casi Avenida Córdoba y Riobamba. Cuando Salomé le alquiló... La que tenía kioscos y departamentos, Salomé. ¿Charito en Riobamba y Córdoba? Sí, abuela. Después se mudó María Belén ahí. Ajá. Si yo estuve en ese departamento con Eleonora. Frente al hospital. Aguas Argentinas. Aguas Argentinas. Yo estuve en ese departamento con Eleonora. Estando Charito ahí. Después yo me voy con Eleonora a la pensión. Se muda a ese lugar María Belén. Vale decir que el contacto con Salomé se lo hizo Charito. El contacto con Salomé se lo hizo Charito. Con Salomé no tenía otra que Charito. Está claro que sí. Está claro que sí. Pero... La amiga de Salomé es Charito. Y el que quería tratar con Salomé era tu hijo. Sí, está bien. Ya está. Ahora entiendo. Está bien. Mira vos.